¿Y recuerdan el caso de una mujer que murió en una vía del sur de Bogotá tras ser atropellada por un motociclista que emprendió la huida? Pues la historia se repite en la misma calle dejando dos personas heridas. ¿Quiénes son las víctimas y qué se sabe Diana Camacho del responsable? Buenas tardes, las víctimas son dos habitantes de la zona. Un joven de 24 años quien resultó gravemente herido fue trasladado a un hospital y dado de alta en las últimas horas y una mujer de 60 años quien sufrió unas lesiones leves. Pues en el momento la policía de tránsito llegó hasta el lugar, le inmovilizaron el vehículo, la moto a esta persona quien fue llevada hasta los patios y además de eso se le impusieron varios comparendos de tránsito. Además tiene abierta una investigación penal por lesiones personales. El accidente se presentó en esta vía del barrio San Jorge Sur de Bogotá. La víctima, un hombre de 25 años, cruzaba esta calle cuando el motociclista lo atropelló. En el hecho resultó herida un adulto mayor. Venía un muchacho de allá para acá, venía en alta velocidad y atropelló a un muchacho y a la señora también que iba por la zona peatonal también atropelló. La policía comprobó que el responsable infringía las normas de tránsito. La hipótesis para este caso quedó en exceso de velocidad, en atención a que el motociclista superó el límite permitido en la intersección, no obstante el motociclista no contaba con la licencia de conducción. En esta misma vía, hace un mes, un motociclista que venía haciendo todo tipo de piruetas y excediendo la velocidad, atropelló y mató a esta mujer. Aquí todos piden reductores de velocidad. En realidad hay mucho accidente, hay mucho imprudente, se pasan en contravía, allí adelante hay un colegio. Intervengan para que pongan reductores de velocidad o algún semáforo. Nuestras cámaras en una hora sorprendieron a 14 conductores que viajaban en contravía. Vimos hasta un choque entre un taxi y un ciclista. No, pues yo sé que la embarré acá porque metieron ese pedazo acá en contravía, la verdad. Expertos hacen un llamado al control de las autoridades. El mal uso de las motos ha llevado a que 9 de cada 10 muertos y 63 de cada 100 heridos vayan o en una moto o hayan sido investidos por una moto. Quien atropella a una persona violando normas de tránsito, además de tener que pagar una multa, se expone a procesos penales. Pues de acuerdo a la indicación, los anuncios y la petición que han hecho los habitantes de esta zona, con respecto a eso la Secretaría de Movilidad se pronunció y señaló que están evaluando la posibilidad de cambiar el sentido de esa vía. Pues además, según las cifras de la Policía de Tránsito, tan solo en Bogotá, a diario se presentan alrededor de 600 accidentes, de los cuales los más afectados son los peatones y también los motociclistas. Esta es la información desde el norte de Bogotá, Diana Camacho, Noticias Caracol.